Verdad, has dicho mi nombre, en la guerra he dejado mi marca, junto a ti, a ti buscaré otro mar. Verdad, has dicho mi nombre, en la guerra he dejado mi marca, junto a ti, a ti buscaré otro mar. Verdad, has dicho mi nombre, en la guerra he dejado mi marca, junto a ti, a ti buscaré otro mar.